¡No sé, grande con el Prime! Bueno, vamos allá, vamos a jugar con Yami a las cartas Dejad de tonterías Que me da muy mal esto, os aviso desde ya El objetivo es quitarnos las cartas de encima Me han dado 3, 2, que bien Un 6 y una Q Una J Una Q Carta, dame carta Un 10, no, un 10 no es Dame carta, 7 Carta, carta ¿Cómo va esto? No sé cómo va, 10, no, 10 no va 6, no, no va ¿Cómo me dan carta? ¿Cómo me dan carta? No, en serio, ¿cómo me dan carta? Ayuda Toca para obtener Eh, 2, J, 10 Así es como funciona esto Con un auténtico chat ¿Cómo va esto? ¿Qué pack se ha brillado? Unos poquitos ¿Mueve qué? ¿Qué? 6 3, 2 7 8 Dame, dame a Nate 10 8 2 Fuck Move tus cartas a los espacios en blanco Eso por qué no me lo habéis dicho antes Vale, 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 gracias ¿Puedo hacer más? No, no 9 3 2 2 2 Q No, no me puedo dar más Q Obtener 2 Eh, A K Q ¿Cómo juega? 6 Me acaba de ganar Pero queréis que Realmente creéis que he jugado mal Uno por encima o por debajo Me habéis dicho las del mismo valor Métete disco Sí, por favor No meterme disco No me insultéis ¿Vale? Os pido por favor que no me insultéis Hola, Billo, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Porque me tienen que explicar el juego de las cartas No puedo No se me da bien Horrible Mira, escúchame Los puzzles del Honkai y el Genshin Te lo acepto Porque algunos tienen tela Pero esto, cabrón Que es literalmente Carta de la carta abajo O sea Si la carta del medio Pues tienes que meter los números Arriba y abajo Pero yo eso lo he hecho ya y he perdido Una puta escalera A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pero que yo Vamos a ver Yo eso lo sé Yo sé que después del 1 va el 2 Pero 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 no me ha dejado O sea No tenía No tenía forma de hacerlas Has tenido un 7 en la mesa Y has sacado 2 cartas En vez de poner el 6 Ah, pero yo tenía un 6 Te ha ganado el Yami del tutorial Es que te ha ganado el level 1 Es que no puede ser El level 1 Luego que Escúchame Escúchame ¿A qué personaje le pongo aliento de oscuridad? Más Es que es normal Normal O sea ¿Cómo te quejas de que te pregunten eso? Tú abajo Puedes apilar Las que tienen el mismo número Vale ¿Y de qué me sirve eso? Ganar espacios Pero entonces voy a tener dos doses Estuqueados eventualmente Claro Pero sabes que ahí tienes dos doses Pero se me va a olvidar Pues es que eres retrasado Literalmente A ver ¿Aquí qué puedo hacer? Aquí no puedo hacer nada Nada Vale Aquí Rorreamos Al 2 Es ahí el 2 Pum Otro 2 No puedo ponerlo Al acá Podría ser lo puesto en el as Cuando sale toca para obtener Es porque ninguno de los dos Tiene combo posible Correcto Vale Perfecto Eso es un dato bastante importante Vamos allá Ahí el 8 El 9 El 8 Es verdad El 8 podía haberlo puesto ¡Case! ¡Avila! Te he puesto 3 cartas Y tú ni una Es que va muy rápido No me puedo creer ¿Qué te sirve? ¿Cómo que ves rápido? Escúchame Me ve la necesidad De entrar y decirte Eres retrasado Es que va muy rápido ¿Pero qué rápido? Mira, estás reaccionando Ahora mismo Es que En la vida En la vida Va a ganar La recompensa semanal Hostias chaval Es que va muy rápido Menos mal que le meten 100 euros a la semana Es que me lo pongo Yo ni móvil, cabrón Es que va muy rápido Qué locura En la encuesta de satisfacción Pon que el minijuego de Yami Sea más fácil Sí, por favor Que te den la carta Ya ordenada No puedo, no puedo O sea, que te den un stun Palboso o algo Sí, por favor Una forma de stunear a Yami Lo mando al váter o algo Si no, no puedo Joder Es que encima va a dos por hora Ay, que me caigo Un segundo Ay Joder ¿Lo hiciste en la JP? ¿Esto qué haces ahí? ¿Yo qué voy a hacer? Yo me rendí Me ganó dos veces Y dije Esto no está hecho para mí Está en elfeado, cabrón Cuando llega a level 10 No sé qué va a hacer Sí, sí llego, ¿no? Y cada vez va más rápido ¿No? Es que Jaime es muy listo Madre mía Espérate Que ya no estoy hecho Para estos movimientos A ver, vamos a volver a intentarlo No me hagáis coach Voy a hacer todo lo posible Voy a hacer todo lo posible Voy a hacer lo mejor A ver También puedo pausar Cada jugada, ¿eh? Pero para qué No te da tiempo Está otro puto nivel, macho En Yami Poniéndole Tres ¡Cállate! Ocho Ahora no puedes No puedo Y ahora tampoco Ahora tampoco Y él puede estar haciendo cosas Mirad todas las cosas ¿Qué está haciendo el perro? Claro, lo que deberías estar haciendo tú Si pudieras Mira el perro se mueve ¿Qué haces? Prepárate, ¿eh? Prepárate, ¿eh? No puedo hacer nada Seis, cinco, cuatro, tres, dos Seis Ahora prepárate Cuatro, tres, dos Está humillao ¿Cómo que me ha humillao? ¡Uh! ¡Qué buena puta! No lo he puesto yo ¡Cuatro, tres, dos! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Pero destapa! ¡As y as! No tengo cas Toca Tío, te ha vuelto a ganar el del tutorial Bueno, también No, espérate No puedo poner ni un acán y un dos No puedo poner ni un acán y un dos ¡Ey, seis, siete! ¡Ey, seis, siete! ¡Seis, siete! ¡Seis, siete! ¡Cu! ¡Seis, siete, cu! Y te la juegas a la última A la toca Prepárate Te ha humillado el nivel uno Es que es increíble Es que encima Lo hace lentito Me ha ganado lentito ¿Quieres que te compartamos alguno Y ves cómo se juega? Porque no tienes sentido Me cochineas ya, güey Mira Con un abuelo de 80 años El puto Yami Mira a ver si hay algún Algún pack que te dé cartas bonus o algo Que me dé comodines Me dé guasones Cartas rainbow Que las puedes poner todas seguidas Y ganes ¡Hostia! Esta es la racha ganadora más larga Cero Sí, sí, literal Y me he hecho yo esta mañana Los 10 del tirón ¿Sabes? Cero Racha de victoria Vamos a intentarlo La he caído otra vez La he caído otra vez ¿La he caído dónde? Aquí, coño Claro, coño Ahora Ahora Te tienes que esperar Que te ponga ¡Pum! ¡No ha aumentado! ¡Qué fácil! Han hecho falta 3 personas Para pasarte el nivel 1, colega Vale, nos hacen falta 7 personas más en Discord Para que llegue al nivel 10 ¿Y si os pongo el... El... Yo te lo hago si quieres Yo te lo hago si quieres Es facilísimo, cabrón Has movido hasta el croma Hijo de puta Me ha ganado El 8, el 7, 6 El 8, el 7, 6 Pum, pum, pum Madre mía Cómo juego Espérate, espérate Podría haber tenido Tres, dos Aska 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 Uh, Jota Jota Es que te lo ponen volado, cabrón Ojalá hubieran puesto a mí las partidas Casi las partidas Las cartas seguidas ¿Sabes lo peor? Que no te vuelven a dar las recompensas Vas a flipar Yo me salgo, yo me salgo Yo me salgo, no puedo más Yo me salgo ¿Hace la piel de chonca o tres partidas de mierda? No puedo más, no puedo más Mi cerebro está echando humo Ahora mismo A ver, espérate Tengo el Team Beware Esto es como el Renault Esto es personal Eventualmente Seré capaz de hacerlo Entonces ¿De dos horas Venciendo a Yami? Dos Sí Dos es sensible, ¿no? No puedo con la ronda a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!